hola cómo estás yo soy la maestra brisa de la página la profe brisa y hoy te voy a leer el cuento no somos angelitos texto e ilustración de gusti y es parte de la colección de al sol solecito de la secretaria de educación pública esta es la portada la contraportada el título el autor e ilustrador hoy me acompaña mi leoncito y una varita mágica que tiene luz como ves está bien bonita mira espero que te estés portando agradablemente y que estés muy contento y contenta el día de hoy pues vamos a comenzar con este hermoso cuento que en lo particular me gusta mucho mira el dibujito ya viste de qué se trata y dice no somos angelitos tengo un amigo en un cromosoma de más se instaló en el techo de casa hasta que lo dejaron entrar un día me presentaron a la familia otro día a los amigos y luego a toda la comunidad todos dicen cosas encantadoras sobre mí eres un regalo de dios la sonrisa más pura maravilloso son especiales está siempre alegre son los campeones de la felicidad es el mejor son el amor con mayúsculas eres el orgullo de papá y mamá son luz infinita te hacen la vida más feliz es un sol son estrellas del cielo te gusta jugar y reír sos un tesoro sos una fuente inagotable de amor el mejor hermano son angelitos 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 soy el orgullo de mamá y papá doy amor cada hora del día Soy maravilloso Especiales A veces Me gusta ayudar Ser amable Educado y soy el mejor hermano Soy el campeón de la felicidad Luz infinita Tengo un gran corazón Siempre estoy alegre Soy un sol Soy muy amoroso Eres el artista de nuestra vida Soy un angelito Cuando llegué a casa Mamá y papá No sabían qué hacer conmigo Ahora tampoco Pero mis padres Han aprendido a aceptarme Y aceptarse Han aprendido que cada día es el más importante Y que sí Viene un cromosoma de más Lo que hay que hacer Es una fiesta de bienvenida Ellos a veces También se sienten especiales Cantarle Darle cariño Apapacharlo Darle besitos Y que le dé El solecito Es verdad que a veces Mis padres Sienten que el mundo Se les viene encima Pero yo les digo Que es su imaginación Porque el mundo No se le viene encima A nadie No somos angelitos Ni solo damos besos Nos gusta hacer caprichos Destruir castillos Ponerle cacho A las comidas Hacer el payaso Tirar del pelo Volar como Superman Nos gusta molestar Prestar a los animales Hacer garabatos En los cojines de la abuela Aplastar caracoles Nos gusta tirar los libros Empujar a los niños Más lentos en el tobogán Meternos en los contenedores de basura Sacar la cabeza por la ventanilla Nos importa un pepino Que Messi mete un gol Nos gusta mandar Meter la mano en la boca A los perros No nos gusta compartir la pizza No solo tenemos Tenemos un gran corazón Ni siempre estamos De buen humor Con o sin Síndrome de Down Somos niños Altos Bajos Gordos Blancos Negros Con ruedas Con cromosomas Sordos Ciegos Mudos Somos niños Lo que no nos contaron Es que este cromosoma Además Está un poco loquito Los hijos No tienen alas Gusti Si te sigues portando mal Te quito ese cromosoma El ser humano Se desarrolla A partir de dos células Mi nombre es Sigoto Estos son mis padres Óvulo Y espermatozoide Bueno Aquí viene toda una explicación Muy interesante Acerca de este cromosoma Apeo mi angelito Cromosoma Buscado ¿Te gustó? A mí sí Es uno de mis cuentos favoritos No somos angelitos Texto e ilustración Gusti Te mando un abrazo Cuídate mucho Y recuerda Que estamos aquí Para brillar juntos Besitos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!